Hola, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí. Hoy descubriremos cómo el amanecer se convierte en nuestro mejor aliado, ya que les presento mi rutina de las 5 de la mañana. Este video de hoy incluye mucha información. Les tengo desayunos, les tengo una rutina buenísima de gimnasio, pero sobre todo les tengo una historia personal y motivadora que les contaré al final de este video. Les tengo un truquito de cómo hacer el huevo tibio perfecto y muchos tips más que estoy segura que les va a servir para su día a día. Así que si estás listo para superar tus excusas, regresar al gimnasio y dar un paso más cerca a la mejor versión de ti, te invito a que te suscribas a mi canal. Así que menos palabras, más acción. ¡Comenzamos! Hoy vamos a empezar con el desayuno para mis niños. Para hoy tengo algo relativamente fácil y simple, así que el menú de hoy son pancakes con tocino de pavo y una marzana cortada. Y bueno, ya entrando un poco más en el tema de ejercicios de hoy, les quiero recordar que yo no soy una doctora, solamente les estoy compartiendo lo que funciona para mí. Así que si van a empezar una rutina de ejercicio, siempre es bueno consultar con su doctor, ya que todo lo que vamos a hacer hoy tiene muchos beneficios, pero todo tiene que ser específico para su cuerpo, para su rendimiento, para su nivel físico. Como les dije antes, esta rutina puede ser ajustada para varios niveles. Así que si eres una persona que apenas va a ir al gimnasio por primera vez o después de mucho tiempo, de verdad que te recomiendo que trates esta rutina que es muy, muy, muy beneficiosa. Y bueno, comenzamos haciendo el desayuno aquí preparando la masa para pancakes. Yo uso la harina semilista que solo requiere huevos y leche. Si es que estoy un poquito más creativa, uso la harina simple que ya requiere más ingredientes y me tomará más tiempo. Y uso esta plancha que se las súper recomiendo porque hace que la cocina sea mucho más eficaz y rápida, sobre todo cuando cocinamos para varias personas. Les dejo el link abajo. Y obviamente mi rutina de la mañana de belleza no es muy extensa. Simplemente lavarme la cara, lavarme los dientes. Yo no puedo hacer nada si no tengo el cabello amarrado. No sé ustedes, pero el cabello suelto de verdad que me, no sé, no me permite enfocarme en nada. Así que me peino, me hago la limpieza básica mientras el desayuno está listo y con toda la actitud. En todos los desayunos para mis niños trato de incluir si no es una fruta, un vegetal, o a veces fruta y vegetal, o un batido de frutas. Unos días son más fáciles que otros. Hoy como estoy apurada, les estoy dejando tan solo unas manzanas cortadas. Y si algo no nos podemos olvidar de llevar al gimnasio, es agua. Yo lleno esta botella grande porque es la botella que tengo como meta tomarme al día. En realidad no es muy práctico llevar una botella tan grande, pero la verdad a mí no me hace ningún problema y me ayuda muchísimo a tomarme la mayor cantidad de agua en el día. A veces voy por horas, veo que si ya son las 10 de la mañana y apenas voy por el inicio, entonces tengo que tomar más. Es un muy buen indicador de la cantidad que he tomado de agua al día también porque si al final del día mi botella está todavía casi llena, es un recordatorio visual que tengo que tomar más agua. Y bueno, ahora vamos a tomar nuestro vaso energizante porque en la mañana la verdad no me gusta tomar café o batidos, pero sí me tomo mi vaso de agua con dos cucharadas de vinagre de manzana. Tiene muchísimos beneficios. Así que es una muy buena manera de empezar el día. Claro que como ya se habrán dado cuenta, no es mi parte favorita del día, pero bueno, no hay tiempo ni para quejarse, es tiempo de acelerarnos y ya con el desayuno listo para mis niños, nos vamos para el gimnasio. Se me olvidaba decirles que estamos entrando al invierno, así que tenemos unos días súper fríos, sobre todo en la madrugada, así que sí, se hace un poquito más difícil salir, pero una cosa muy importante para tener una rutina 5M es empezar desde el día anterior. ¿Y qué significa eso? Que desde el día anterior yo ya dejé mi bolsa lista, dejé mis zapatos listos, mi ropa de ejercicio lista, mi jacket listo, todo listo. Así que cuando me levanto, lo único que tengo que hacer, inclusive dejé las cosas para el desayuno listas, tenía el menú listo, así no tengo ninguna excusa, mi mente no tiene ninguna excusa para decir, mejor quedémonos en la casa hoy, porque ustedes saben que cuando se trata de excusas, nuestros cerebros son buenísimos para darnos ideas. Así que rutina 5 de la mañana tiene que empezar desde el día anterior, dejando las cosas listas para que así, cuando nos paramos de la cama, estamos listos para empezar. Bueno, nos vamos al gimnasio. Ya estamos un poquito más despiertos, pero levantarse a las 5 de la mañana definitivamente no es nada fácil, pero ya la pereza que tenía de pararme de la cama ya se fue. Eso sí, cuando suena la alarma a las 5 de la mañana, a la primera se tienen que levantar. Así que vamos al gimnasio. Y hemos llegado a nuestro destino. Empezamos con una rutina de 10 minutos de calentamiento. El calentamiento es sumamente importante, no se olviden. Hacemos 10 minutos en esta máquina corredora. Empezamos lento, caminando tal vez por 1 o 2 minutos, no más. Y enseguida empezamos a trotar. No tengan miedo de preguntar a las personas que trabajan en el gimnasio si no saben usar las máquinas. Es mejor preguntar que tener una lesión. Y continuamos con el calentamiento. Ahora vamos a mi máquina favorita, que son las gradas. De verdad que esta máquina saca lo mejor y lo peor de ti. Si tienes ganas de sudar, vas a sudar, pero viendo las gotas caer. Y eso a mí me encanta. En esta máquina hacemos otros 10 minutos, lo cual ya cuantifica a 20 minutos. Y les voy a ir mostrando en mi reloj cómo mi pulso va subiendo, lo cual significa que mi corazón está trabajando. Y eso es lo que queremos, darle un poco de trabajo a nuestro corazón. Y ya una vez calientes, procedemos a estiramiento. El estiramiento siempre tiene que ir después de un buen calentamiento. Y lo que estoy haciendo aquí es un estiramiento dinámico, súper básico. Como ya les dije, si ustedes sí son más flexibles, pueden hacer millones de ejercicios que están disponibles. Yo la verdad no soy muy flexible, me cuesta un poquito la flexibilidad, pero es muy importante hacer estos ejercicios después de nuestro calentamiento. Y continuamos con las actividades cardio. En este caso estoy haciendo un entrenamiento dinámico que me encanta porque consiste de agilidad, velocidad y resistencia. Este es un pequeño setup que yo he hecho con conos y con bases para saltar. Empiezo con la pelota de pesa, que en este caso estoy haciendo 8 libras, que sí es súper bajo, pero como ya les dije, es mi primer día después de mucho tiempo. No se sientan presionados en levantar más de lo que ustedes puedan. Lo importante es ir poco a poco, hacer cosas que sean divertidas para ustedes. A mí me encanta hacer este tipo de ejercicios, la verdad. Sí estoy súper pesada. Y eso es algo que también me motiva muchísimo a ir al gimnasio porque cuando vas regularmente al gimnasio te das cuenta cómo físicamente puedes hacer las cosas con mucha más facilidad. No solamente ejercicios del gimnasio, pero actividades diarias como jugar con tus niños, subir las gradas, cargar la ropa, sacar las compras del auto. En esta parte del gimnasio están los musculosos y las musculosas. Espero que no te intimide porque todos estamos en el mismo barco tratando de mejorar nuestro día a día. Así que no te sientas intimidado de venir a esta parte de las máquinas o de las pesas donde hay gente que tiene años haciendo esto. Así que, como ya dije, dimos el primer paso. Y eso es lo importante. Ahora sí, vamos rumbo al final de nuestra rutina de hoy. Terminamos con 10 minutos, 10 a 15 minutos en el sauna. Como vemos, nuestro ritmo cardíaco ha ido desde 60, que es mi pulso en descanso, hasta 180, que fue lo más que me presioné hoy. Y así, poco a poco, va bajando de nuevo a nuestro nivel inicial. Y ahora que estamos en el sauna, me doy un momento de relajarme, de centrarme en mí misma, porque todo el día ha sido un corre-corre, estar pensando en una cosa, estar pensando en otra. Pero ahora que estoy en el sauna, es un momento para mí. Y generalmente pongo un audio de 10 minutos de meditación, de reflexión, o me pongo a orar. Y así como empezamos con una actividad de calentamiento, vamos poco a poco enfriándonos y regresando a nuestro ser, a nuestro yo, a centrarnos en nosotros. Y terminamos con una buena ducha de agua fría o agua caliente, cual sea su gusto. Y aquí me tomo un momento para recordarles que si se quedan hasta el final del video, les voy a contar una historia personal de por qué a mí me gusta tanto bañarme en el gimnasio. Y completamos la meta de hoy. Nos vamos para la casa con toda la actitud y toda la energía. El sol ya está afuera y mis niños ya están despiertos. Ya estamos listos. Ahora sí, después de todo este largo día, porque ya casi son las 9 de la mañana, vamos a prepararnos un delicioso desayuno. Con la mezcla que me sobró del desayuno de Lío, le voy a aplastar unas bananas, que ya están un poquito sobrepasadas, sobrepasadas, y voy a hacer unos pancakes de banana. Para ahí se le voy a preparar su avena con huevo tibio, que les voy a enseñar cómo hacer el huevo tibio perfecto, porque todas las veces me sale perfecto. Y yo no puedo hacer nada si tengo el cabello suelto, así que... ¡Acción! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí les voy a enseñar a hacer el huevo tibio perfecto. ¡Mamira! Y lo primero que necesitamos es una olla con agua hirviendo. Este método me funciona para hasta 5 huevos. Así que ponemos nuestros huevitos con mucho cuidado. Y aquí va el tip. Ponemos el tiempo de 6 minutos exactamente. Una vez que transcurren los 6 minutos, tenemos un plato, olla, vaso, lo que sea, con hielo. Sacamos los huevitos e inmediatamente les ponemos en el hielo por 20 segundos. No más, porque luego se enfrían los huevos y a nadie le gusta un huevo tibio frío. Y eso es todo. ¡Gracias! 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 Frio, pero para irme a la bañera. Mi mamá, con todo su amor y ternura y cariño, me preparaba la ducha. Cuando yo llegaba a la ducha con tanto frío, sentía ese calorcito que hasta el día de hoy, cuando llego a la piscina del gimnasio, me trae esas memorias, ese confort, no sé, esa seguridad, ese cariño. Y luego de salir, que ya yo me bañaba, mi mamá me preparaba la ropa, me tenía la ropa limpia, me ponía las medias, me ayudaba a cambiarme y siempre, esto sí, siempre me peinaba con el cabello para atrás, así. Y no se le podía olvidar la crema humectante. Entonces, todas esas cosas, sin querer, cuando yo empecé a venir al gimnasio y empecé, o sea, a la sauna y me quería bañar porque todas las toxinas que el cuerpo libera, esos recuerdos vinieron a mi mente, esas sensaciones, esas mismas sensaciones que yo sentía cuando era niña, creo que es la sensación de protección, de cariño, esa calenturita que solamente te da mamá cuando te da cariño y cuando te da amor. Entonces, es por eso que me encanta, me encanta bañarme en el gimnasio porque me trae todos esos recuerdos de cariño, o de seguridad y de amor que tenía cuando era niña. Y por eso también es muy importante hacer cosas con nuestros niños, porque esas cosas pequeñitas que tal vez mi mamá nunca pensó que tal vez me iban a, que iban a tener una influencia en mí, son cosas que hasta el día de hoy me traen bonitos recuerdos y me hacen querer ser una mejor mamá. Bueno, entonces, esa fue la historia, me puse un poquito sentimental, pero gracias, gracias por quedarse hasta el final de mi video. Por favor, dime un like, comentenme, suscríbanse, que es lo que me ayuda, y compartan este video para que más personas se motiven. Y este es mi primer video un poquito más como incluyendo una rutina de ejercicios. Vamos a continuar con las rutinas de limpieza y mucho más. Así que no se olviden de suscribirse, por favor, y compartir. Que tengan un lindo día.